Necesitan en estos momentos los acuarios, sobre todo para fortalecer el momento que estén viviendo. Bueno, vamos a ver. Tenéis, acuario, una afirmación del corazón. Posiblemente pues necesitéis esta afirmación. Me digo todos los días te quiero a mí mismo o a mí misma, porque yo soy el amor de mi vida. Yo mismo o yo misma. Bueno, también una afirmación muy bonita en la cual también os hace una pequeña reflexión también a muchos de vosotros y vosotras. Esta afirmación del corazón es también para que os digáis todos los días que os queréis a vosotros mismos. Primero, porque digamos que para tener, digamos, como a veces digo, personas en vuestro entorno, en vuestras vidas, pues que os quieran. Primero os tenéis que querer vosotros mismos lo suficiente. También sentir que sois el amor de vuestra vida, vosotros mismos y vosotras mismas también, digamos. Bueno, esto yo a veces he hablado sobre este tema mucho. Es una afirmación del corazón que posiblemente la necesitéis también en estos momentos. Es decirla o escucharla, donde todos los días os tenéis que decir a vosotros mismos que os amáis, que os queréis, que sois el amor de vuestra vida. Vosotros mismos, porque digamos que es una manera de deciros también que no estéis buscando siempre el amor, el cariño de vuestro entorno, de las personas que tenéis en vuestro entorno. Porque primero sois vosotros y vosotras los que os tenéis que querer. Digamos, es una manera también de ayudaros esta afirmación del corazón en estos momentos. Gracias.